Este es el aeropuerto de Guadalajara, ya estamos acá. Esta agenda que tengo en mis manos tiene los apuntes que destacaré en este video donde les compartiré estas lecciones valiosísimas que aprendí en mi viaje a México. Porque sí, señores, como les informé hace algunos días en la pestaña de comunidad del canal, estuve en México un sueño cumplido, realmente visionaba con que en algún momento con el proyecto íbamos a llegar a otro país y ese primer país ha sido México, México querido, México del alma. Es un país que me hacía mucha ilusión conocer realmente y que gracias a Dios se me dio esta oportunidad de viajar a un evento de transformación personal, de muchísimo aprendizaje. Pero yo les dije algo a ustedes y les dije que todo lo que yo había aprendido en ese viaje se los quería compartir. Así que en este video hoy les voy a estar compartiendo las lecciones que aprendí, a qué evento fue que viajé, a quiénes también conocí, qué hice en medio de este viaje y todo esto que va a contribuir también al proyecto y personas que van a estar muy seguramente aquí en este canal. Porque no crean que me fui solamente al evento y ya, simplemente, sino que también hubo mucho networking, muchas relaciones que nos van a permitir también crecer como comunidad. Entonces, si tú estás en la comodidad de tu casa o en tu oficina o en cualquier lugar donde te encuentres en este momento, yo te recomendaría que saques un apunte porque esto que te voy a empezar a compartir ahora mismo te va a servir. Son cosas maravillosas, lecciones que me han quedado de lo que ha sido este viaje y los traigo para ti completitos. Antes de que pasemos con las lecciones, quiero darle un reconocimiento muy especial a dos empresas, dos emprendedores que creyeron que podíamos llegar hasta México. Son emprendedores que ustedes incluso han conocido sus historias en el canal. De hecho, sus historias las voy a dejar aquí abajo de este video. Son Gio y Judy de la Gloriosa, una historia que es gloriosa, como sus hamburguesas. Ellos creyeron en este proyecto y tan pronto les conté de este viaje médico, me dijeron qué hay que hacer, cómo te podemos apoyar y gracias a ellos también este viaje se pudo realizar, pudo estar en este evento, en primera fila presenciando todo para traerles a ustedes. Así que hoy quiero darles un agradecimiento desde el corazón y decirles que cuando hacemos comunidad y hacemos cosas maravillosas, pues todo lo demás viene por añadidura, todo pasa y eso ha sucedido también gracias a la Gloriosa. Otra de las marcas que dijo sí queremos que el proyecto vaya a México, que te puedas internacionalizar, que traigas todo ese conocimiento, fue Arepas Sabrositas. Ellos son Olson y Mayerli, una pareja que empezaron de cero, hoy tienen una fábrica enorme de Arepas Cuadradas que están por todo Colombia y que, bueno, me encanta que ustedes vayan a conocer su historia. Acá abajo les voy a dejar toda la información y ellos dieron un sí rotundo y esto sucede de verdad, gracias a Dios, gracias a estos dos emprendedores que también se unieron y que nos dieron un empujoncito para poder llegar porque pues ustedes conocerán todo lo que implica un viaje de estos a otro país. Vamos de Colombia hasta México y es un sueño hecho realidad. Créanme, yo lo tenía proyectado, o sea, yo visionaba esa bandera de México aquí en la mente y yo decía, en algún momento vamos a estar allá en México. Yo no sabía cómo, yo no sabía cuántas historias, yo no sabía qué evento, yo no sabía nada, pero en algún momento me sale este evento del que les voy a hablar y se llama Sinergia Ilimitada o Synergy Unlimited que es el evento que lidera Jorge Serratos. Jorge Serratos es un empresario, es un autor, bestseller y creador del Movimiento Sinergéticos, autor del podcast Sinergéticos, que yo creo que ustedes aquí muchos de pronto han visto sus episodios y cuando yo vi la información de este evento que iba a haber en Guadalajara, más exactamente, yo dije, yo tengo que estar allá. Vi la calidad de los speakers que iban a estar, la calidad de todo lo que se iba a presentar durante esos tres días y yo dije, Dios mío, yo quiero estar en ese evento, me parecía impresionante toda la agenda que iban a desarrollar y me lo propuse de verdad como que en un mes así de que vamos a estar en México y así fue sucediendo todo. Obviamente hacer realmente este viaje ha sido transformador y una experiencia maravillosa. Fueron tres días de evento y en esos tres días hubo algo así como unos 15 por ahí conferencistas diferentes, todos de talla internacional. Muchos de ellos quizá ustedes los han visto, los han en algún momento escuchado algunos de sus videos, algunas de sus conferencias, son de verdad speakers de altísimo, altísimo nivel y tenerlos a todos en un mismo lugar y escuchar todas sus lecciones pues ha sido de verdad impactante. Una de las lecciones que compartió Jorge Serratos en su conferencia y que hoy les traigo a ustedes es acerca pues de lo que a veces es la debilidad que luego se terminará convirtiendo en nuestra mayor fortaleza. Tu debilidad se terminará convirtiendo en tu mayor fortaleza. Y esto pasa cuando tú empiezas a ver eso que te pasa a diario no como una situación que te va a acabar o te va a destruir sino que a lo mejor eso puede terminar catapultando lo que puede pasar a futuro contigo y hoy quiero que te lleves esta palabra porque a lo mejor a ti te ha pasado o te pasó algo tal vez en tu infancia o en tu edad adulta que marcó tu vida pero tú puedes voltear esto y verlo desde otro punto cuando Jorge Serratos descubre que aquello malo que le había pasado en su juventud en su infancia realmente era algo que terminó por cambiarle la vida y darle un propósito de verdad un sentido a su vida pues esto lo llevó a convertirlo ya en un ejemplo para los demás. Jorge pues es una persona que vivió situaciones traumáticas de pequeño bueno él en algún momento ya ha contado pero dentro de su conferencia dentro de lo que nos compartió una de las mayores lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida es esta y creo que todos hoy podemos tomar esta palabra y transformarla dentro de lo que nosotros vivimos a diario recuerda esto tu debilidad puede estarse convirtiendo en tu mayor fortaleza y aquello que te está sucediendo puedes transformarlo puedes darle la vuelta y llevarlo a que sea algo que realmente te empuje hacia algo que te lleve a un lugar mejor continuamos con las lecciones porque hay más ponentes que nos compartieron de su experiencia esta siguiente lección va para las personas que quieren armar equipos que están en sus negocios en este momento y están ahí tratando de hacer unidad con los demás no quieras ser el mejor del equipo sé el mejor para tu equipo trabaja por ser el mejor para tu equipo no superar a tu propio equipo no superar aquellos compañeros que te están ayudando a forjar aquella empresa que tú estás de pronto queriendo hacer o ese equipo de trabajo que tú estás queriendo conformar sino que prepárate para ser ese ejemplo para quienes vienen ahí contigo en ese proceso esta fue una de las frases que rescato de la conferencia que nos entregó Rubén Duque Rubén Duque es preparador de equipos de alto rendimiento preparó los mejores equipos del mundo y estuvo ahí compartiendo con nosotros y dentro de sus lecciones destacó esta que me marcó mucho no quieras ser el mejor del equipo trata de ser el mejor para el equipo toma apunte y aplica apliquemos todos deja de cargar basura emocional y cuánta realidad hay en esta afirmación que nos entregó Adriana Corona ella es conductora del programa Simplemente Adriana ¿Quién te dijo que eso que es impedir que quisieras y quién te dijo que eso que es impedir que no te maté eso esas son estupideces de la cabeza es lo que tú te metes por lo tanto la esperanza es la que te impulsa y la determinación es la que te sustituen y dentro de su conferencia nos destacaba cuántas veces nosotros estamos cargando cosas que ni nos corresponden en la vida y estamos arrastrando lo que otras personas dicen o estamos cargando cosas que no nos corresponden entonces la invitación que nos hacía es oye suelta esa basura emocional sacúdete de eso que no te aporta que no te ayuda a crecer y dedícate a avanzar dedícate a seguir escalando pero para poder escalar nosotros los seres humanos debemos poder tener la capacidad de soltar todo eso que nos ata y que nos impide si hoy algo a ti te está impidiendo avanzar suelta la basura emocional descárgala porque no te corresponde a ti llevar eso fueron muchos conferencistas todos atemirables pero hay un especial que yo quería darle un fuerte abrazo y decirle te admiro poderosamente y es Ismael Cala periodista que en el mayor pico de su carrera en su mejor éxito dejó todo atrás y se dedicó a encontrar realmente su propósito de vida ayudando hoy inspira hoy el Mindfuls hoy ayuda a las personas a transformar realmente su vida desde muchas áreas eso me hizo muy feliz realmente y hoy quiero compartirles algunas de las lecciones que nos dejó Ismael dentro de su conferencia y una de ellas muy poderosa es cambia la excusitis infinitis decía Ismael cambia las excusas por el si se puede por cómo lo puedo hacer por cómo puedo lograr las cosas dejemos las excusas de un lado porque eso nos impide a nosotros realmente avanzar la excusitis infinitis nos da ese impedimento para hacer las cosas si hoy te estás poniendo excusas para lograr lo que tú quieres es momento de dejarlas a un lado decir no más excusas a partir de hoy hay un reseteo hay un nuevo cambio pero si tú quieres ser un sinergético visionario tienes que cruzar la seda de los observadores a los visionarios y quiénes son estos los que no invitan necesariamente a los demás se atreven con su locura a gestionar algo que todavía no tiene evidencia de ser posible y ojo con esta otra tu lenguaje dibuja tu vida y cuánta razón lo que decimos lo que nosotros nos decimos a sí mismos pero también lo que le comunicamos a los demás está dibujando realmente nuestra propia vida así que es difícil tal vez decirlo pero hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos con lo que sale de nuestra boca y sé que es difícil que controlar el órgano que es la lengua que es el órgano puede ser más pequeño pero muy poderoso es complicado pero si nosotros nos hablamos bien si nosotros cambiamos nuestro lenguaje y ya se los he dicho quizá en otros videos acá también pues nuestra realidad también empieza a cambiar entonces nuestro lenguaje dibuja nuestra propia vida cuántos de ustedes están de acuerdo con esto y si están tomando apunte por favor déjenmelo saber en los comentarios dedica tiempo a lo que a ti te apasione no te olvides de eso que hacías cuando eras un niño encuentras las respuestas en esa cajita de recuerdos que tú tienes Adriana Macías una mujer espectacular una mujer que nos ha dejado tremenda lección a través de su vida a través de su propio ejemplo quizá muchos de ustedes la han visto una gran conferencista una artista que nos estuvo llenando de inspiración pero también mostrándonos que la vida va mucho más allá de ponernos limitaciones que las limitaciones están solamente aquí en la cabeza y ella nos decía esto tan poderoso como encontrar realmente esa inspiración en aquello que a nosotros nos apasiona no olvidarnos de eso porque a veces posponemos eso que nos apasiona por hacer otras cosas por distraernos en el camino hoy vamos a hablar de algo más grande que podemos hacer con lo que hay aquí con lo que hay aquí con lo que soñamos porque ustedes se acuerdan que soñaban cuando eran niños dedica tiempo a lo que a ti realmente te apasiona y cuando el viento esté en tu contra cambia de estrategia no te quedes remando ahí mismo cambia inmediatamente busca la alternativa hay plan A hay plan B hay plan C pero no te quedes ahí estancado escuchar a este conferencista al que les voy a hablar es un deleite de los más ovacionados les puedo decir de todo el evento que prácticamente le decían más dinos más cosas hablanos mucho más síguenos inspirando fue el doctor César Lozano el autor de las frases matonas no sé si a ustedes les suena lo han escuchado y si no los invito a que lo puedan conocer porque además el doctor César Lozano es increíble como conferencista desde su propia historia de vida nos ha compartido sus lecciones todas sus conferencias hacen parte de sus propias vivencias y desde allí le habla al público conecta con el público comunica este mensaje e impacta a millones de personas en todo el mundo y tuve la gran fortuna de verdad de verlo en vivo y en directo de escuchar su conferencia y de recibir toda esta inspiración y uno de los apuntes que más destaco es enfócate ponle focus a tu vida enfócate y también cuestiona tus pensamientos porque no todo lo que pensamos es 100% real cuando tengas un pensamiento cuestionate si realmente eso que te está hablando aquí la mente es 100% real antes de tomar cualquier decisión antes de que tengamos que actuar ante una situación deberíamos tener la capacidad de dominar nuestro pensamiento y no es nada fácil de hecho nos contaba el doctor César en esa conferencia una situación que incluso personal le pasó antes de montarse al escenario con uno de sus hijos y que lo marcó profundamente y que además lo llevó al límite de cómo poder manejar la mente y nos decía la mente tiene un poder grandísimo sobre nosotros si nosotros permitimos que los pensamientos nos dominen nosotros tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos a cuestionarnos incluso lo que nuestra mente nos está diciendo sobre cualquier tema así que es muy importante esto y creo que fundamental podérselos destacar ¿qué toma la gente feliz? decisiones ¿qué toma la gente feliz? decisiones usted tiene broncas de pareja usted no ha tomado la decisión más importante que no es separarme es qué puedo hacer yo para que tú y yo estemos mejor dejar la tibieza ese fue otro de los mensajes la gente siempre va a recordar al peor y al mejor pero al del medio no lo recuerdan es decir no seas tibio en las cosas o eres de los peores o prepárate para ser de los mejores realmente cada día la próxima vez que tú tengas un reto frente a ti te vas a hacer las siguientes dos preguntas que son claves ¿cómo sí lo puedo lograr? ¿y cuál es el siguiente paso? Spencer Hoffman quien es experto en marketing es un empresario un versionista nos compartió esto en su conferencia partiendo desde su propia historia de vida y a todo el auditorio sacudió con este tema porque a veces nos preguntamos tenemos un reto tenemos algo y nos preguntamos es ¿cómo no lo podemos hacer? nos ponemos mil excusas al frente a nosotros se nos aparecen mil cosas pero cuando tengamos alguna situación tú que eres emprendedor tú que estás en un negocio todos los días enfrentas retos nuevos pregúntate ¿cómo sí lo puedo lograr? ¿y cuál es el siguiente paso? y esto va a cambiar por completo la percepción de lo que tenemos al frente repite esto conmigo mi mente construye mi realidad mi mente construye mi realidad repítelo mi mente construye mi realidad mi mente construye mi realidad yo te voy a prometer algo hay dos preguntas que si tú te haces yo te prometo que tu vida no va a volver a ser misma estas dos preguntas hoy no no forman parte de mentalidad son mi mentalidad es lo que soy es lo que vivo es lo que hago es lo que es lo que de alguna forma me muevo estas dos preguntas las pulsas las vibras te las compartí ¿cómo sí lo puedo lograr? ¿y cuál es el siguiente? paso esta a mí personalmente me marcó mucho y la apunté y se las compartí por allá en mi Instagram también y se las traigo para que ustedes la tengan acá y para que ustedes también la apunten los sueños son iguales que los peces grandes no están en la orilla entonces si tú tienes un sueño deja de buscar en la orilla deja de perseguir en la orilla porque son como los peces grandes los sueños están mucho más en lo profundo no los vas a encontrar a la mano muy seguramente vas a tener que ir a por ellos vas a tener que nadar a por ellos vas a tener que tragar agua como dice Margarita Pasos a nadar se aprende tragando agua los sueños son como los peces grandes no están a la orilla grábate esto y la próxima vez que tengas un sueño entiende cómo tú debes ir por esto tomar la iniciativa y no esperar a que las cosas pasen por arte de magia si tú estás dispuesto a mover un dedo no va a pasar absolutamente nada déjame saber si alguna de estas frases alguna de estas lecciones te ha resonado con cuál te quedas cuál vas a atesorar el día de hoy déjamelo saber en los comentarios si tienes alguna que quieras compartir también déjamelo saber ahora quiero decirte algo a una gran parte de estos speakers tuve la oportunidad de conocer de decirles oye mira acá tenemos también un podcast un espacio y muy seguramente en un tiempo en lo muy lejano ustedes los van a poder tener aquí en el canal así que muy pendientes ahora vamos a hablar de lo que fue el viaje en general a México este hermoso país México en esta experiencia que yo tuve no estuve en Ciudad de México estuve en Guadalajara directamente llegamos a Ciudad de México luego volamos a Guadalajara y en Guadalajara es donde se va a producir el evento así que tuve la oportunidad de quedarme en Guadalajara salir a pasear en esa plaza principal en esos lugares maravillosos que tiene ese centro de Guadalajara que cuenta tanta historia porque está lleno de historia de gente maravillosa de muchos negocios vivir esa cultura sentir a México cerca y traerme de verdad una impresión de México maravillosa estuve hablando con locales a locales les pedí referencias de oye mira dónde puedo ir a comer qué me recomiendas qué debo comer si estoy en Guadalajara y por supuesto que me recomendaron el pozole que tuve la oportunidad de ir a comer pozole con una seguidora del canal que ustedes ya vieron aquí su historia también tuve la oportunidad de ir a comer la torta ahogada que es tan famosa y me quedaron faltando las carnitas en su jugo que también me dijeron que son deliciosas en Guadalajara pero por razón de tiempo pues no pude ir a probarlas pero esto de la cultura mexicana o sea vivirla de cerca en Guadalajara me decían es una de las ciudades donde si uno va a conocer México puede llegar y sentir así como ese México así como uno va con esa expectativa de la cultura y de recibir como toda esa gastronomía y todo lo que la gente pues le cuenta a uno de una ciudad eso fue como mi experiencia tuve tres días aproximadamente para recorrer lo que fue Guadalajara para poder conocer para poder disfrutar digamos de este lugar y también pude ir a Tlaquepaque que está ahí súper ahí pegado a Guadalajara esta experiencia en Tlaquepaque marcó lo que fueron las grabaciones de emprendimiento que ustedes algunas ya han visto aquí en el canal otras falta por compartirles algunos videos que registré y todo esto realmente sucedió de manera inesperada les cuento como fue la cosa yo tomé un tapatío tour que son estos buses de dos pisos espectaculares que hay allá en Guadalajara y entonces me voy a Tlaquepaque normalmente esos buses le hacen a unos tres recorridos en el día pero por la hora que yo salí realmente alcanzaba a hacer uno solo que era a Tlaquepaque y en Tlaquepaque cuando llegamos nos dijeron que nos llevaban a conocer una fábrica de dulces por tan solo 20 pesos y yo dije bueno que puede ser 20 pesos para recorrer una fábrica de dulces a mí me llamó la atención el tema entonces yo dije voy a ir a conocer esa fábrica de dulces y estando en la fábrica de dulces empezamos a hacer el recorrido las personas entonces nos dan a probar muy delicioso muy chévere todo el tema y resulta que estando allí yo entro a uno de esos lugares donde había un tema de chocolate y en el tema del chocolate me detuve a hablar con la chica y le dije que si le podía preguntar unas cosas si le podía poner el micrófono y en esas que estaba una señora revolviendo unas avellanas con chocolate y resulta que la señora resultó ser la dueña del negocio y yo cuando pregunté bueno quién es la creadora de esto y entonces ella me dice que pues ella era la creadora del negocio y ahí que conozco a Cristina Taylor y ella me lleva a un lugar que es como una plaza donde hay unas sombrillas hermosas y ahí conozco más negocios más emprendedores espectaculares con ideas geniales que yo dije ok esto está muy bueno esto también lo deben ver en Colombia y en otros lugares del mundo para que ustedes reciban inspiración de estas ideas de negocio de este tema específicamente estas ideas que recopilamos allí les vamos a estar compartiendo a ustedes un pequeño video donde van a estar saliendo pues las historias como tal o sea las ideas de negocio de este tema listo para que ustedes lo puedan tener y así es como sucedieron esas grabaciones luego de esto que yo grabé y todo el tema ahí terminé grabando o sea es como que no sé pero las historias me las encuentro o sea fue algo como casual pasó todo así de la nada y yo feliz pues también de conectar con muchos de ustedes emprendedores y empresarios de otros lugares y yo dije estamos contando historias acá en México es real el tema ¿no? y de ahí cuando terminé entonces me fui a hacer un recorrido hay una calle muy famosa ahí en Telaquepaque que bueno me fui a hacer como ese recorrido para registrarles a ustedes algunas imágenes de apoyo para disfrutar el ambiente la vista y es que cierro los ojos y vuelvo a recordar como ese momento tan especial me compré unos recordatorios y después te regreso al hotel nuevamente con el corazón feliz de haber conocido este hermoso lugar y de haber vivido esta experiencia fue en ese tiempo que estuve antes del evento fue como lo que alcancé a hacer así de recorrer de conocer de conectar de escuchar parte de la historia además porque en esos buses normalmente te hacen un recorrido y ellos ahí te van poniendo como un audio donde te explican cada zona por donde vas pasando entonces vas haciendo el recorrido completo y vas escuchando la historia lo cual me pareció sensacional creo que esto en temas de turismo en temas de recibir claro tantas visitas que tiene una ciudad como los Guadalajara pues esto un hit ¿no? entonces decía yo bueno y en Colombia debería también existir un tapativo un tipo tapativo en algunas ciudades donde hay mucho turismo se me venían muchas ideas a la cabeza realmente de cosas que vi como ideas de negocio y de cosas que digamos pude apreciar que yo decía bueno esto también está muy chévere poderlo implementar en otros lugares ¿no? como por ejemplo Colombia o quizá otro país donde usted nos esté viendo en este momento y en medio de todo esto pasó algo que la verdad yo no me esperaba yo coloco una publicación en la pestaña de comunidades de acá del canal y en esas que recibo un mensaje de una seguidora que se llama Ariana que me decía que vivía en Guadalajara y que tenía un negocio allí y intercambiamos un par de mensajes tomo su contacto y entonces le digo Ariana ¿cómo estás? la saludo conversamos me cuenta parte de su historia y que creen ustedes que al siguiente día yo estaba visitando a Ariana llegué hasta el lugar donde ella vive que de hecho ya se iba a mudar a Puerto Vallarta con su negocio de bolis y es esa historia que por acá les va a estar saliendo la etiqueta que ya está aquí en el canal también se las voy a dejar por acá abajo del video para que si ustedes quieren conocer a Ariana quieren conocer su historia de transformación de resiliencia de fuerza de una mujer muy muy trabajadora en México pues entonces también la puedan conocer nos dejó varias lecciones estuve compartiendo con ella de hecho que almorzamos juntas y pudimos compartir un delicioso pozole y lo que les deseo a ustedes de la torta ahogada en un lugar que me recomendaron los locales así que fue toda una experiencia maravillosa siento que Dios le pone a uno las personas en el camino eso es lo que realmente yo siento puedo percibir como que tú estás abierto a que pasan cosas ¿cierto? cosas buenas en tu vida y cuando tú estás con tu mente concentrada en lo bueno en las cosas que van a suceder simplemente fluyes y las cosas van pasando y siento que este viaje a México fue exactamente eso no era como que yo llevara un plan de voy a hacer esto y esto exactamente los días antes que de pronto iba a llegar a Guadalajara o que tuviera como algo muy muy así planificado porque de hecho hay muchos más lugares turísticos y si tú eres de Guadalajara y me estás viendo si tú eres de México me puedes decir ¿qué otros planes turísticos hay? porque sé que hay muchos de esas zonas de tequilera por excelencia tienen recorridos de tequila me hablaron de muchos lugares más pero por tiempo pues sabía que tampoco los iba a poder realizar ya que yo iba enfocada 100% al evento iba como que con toda mi energía para el evento para aprender para seguir creciendo profesionalmente y poderles traer a ustedes muchas enseñas entonces realmente desde toda esta experiencia las cosas fueron fluyendo o sea todo fue pasando y entiendo que algunas personas cuando uno les habla que lo de México que el viaje a México y esto le decían a uno ay como que ¿por qué México? ¿por qué escogiste ese país? o sea algunas personas tienen una quizá una imagen errada podría decir de lo que es realmente un país como México un país como Colombia quizá otros países en Latinoamérica y yo siento que esto sucede muchas veces porque solo nos limitamos a crearnos una imagen de lo que vemos en una noticia en un noticiero y creo que esto va mucho más allá de ver solo noticias sino de también vivir nuestras propias experiencias nuestras propias percepciones de cualquier otro país y de esto ya poder hablar claro que como todo todo tiene sus pros todo tiene su contra claro que sí todo lo tienen pero la verdad ha sido una experiencia maravillosa volvería claro que volvería y volvería con mi familia quedo pendiente de volver porque es como un sueño cumplido pero que no para ahí porque esto es solamente el comienzo de algo mucho más grande que va a venir me vine con varias tareas para el proyecto quiero decirles a ustedes que me vine con varios pendientes que ustedes pronto van a estar conociendo porque ir a un evento de estos y escuchar está muy bien recibir la inspiración está súper bien tomar muchos apuntes como los que tengo aquí está súper bien pero si no tomamos acción pues no tenemos nada más que haber ido a calentar una silla y nada más yo no fui a calentar una silla yo me vine con tareas puntuales para el proyecto para desarrollar y en eso es que estamos ya trabajando porque hay que ver tomar la acción ir viendo las cosas e ir accionando creo que eso es muy importante así que ustedes van a estar viendo cosas que vamos a estar realizando en el proyecto hay tareitas que me traje muy muy apuntadas para empezar a practicarlas a ponerlas en dirección donde deben ir porque cada día este proyecto también sigue creciendo y hoy me alegra que tú estés ahí tomándote el tiempo de escucharme de escuchar esta experiencia y de a lo mejor vivir un poquito conmigo lo que fue este viaje yo les compartí un poco en mi Instagram les compartí un poco en las stories pero también les debía este video aquí en el canal porque quiero que quede la secuencia de todos estos videos y de lo que ha sido el proceso un canal que comenzó con poquiticos suscriptores y que poco a poco ha ido tomando forma y que gracias a ti que estás viendo este video y que gracias a ti que también te ves las historias que disfrutas del contenido que tú te suscribes al canal que nos apoyas pues podemos también seguir expandiéndonos para seguir llegando a muchos más lugares y seguir registrando pues muchas más cosas para todos aquí entonces aprendizajes muchísimos creo que uno se viene con una transformación a título personal y también se viene uno con un mensaje para ustedes de decir hay algo mucho más allá y ojo hay algo mucho más en invertir también en nuestro conocimiento creo que esa es una de las lecciones también más grandes que yo puedo destacar de toda esta experiencia el viaje del evento de las personas que pude conocer de las personas con las que pude conectar y es como tú también piensas cuando tú tienes un negocio o una mentalidad que va migrando un poco de emprendedor empresario y así pues entonces tú tienes que también pensar en cómo invertir en ti invertir en tu conocimiento porque tú eres tu mayor activo y todo lo que tú inviertas en lo que te va a ayudar a crecer más y a crecer más tu proyecto pues entonces vale totalmente la pena cada inversión que tú hagas en conocimiento en conectar en networking en lo que tú quieras enfocarte eso te va a ayudar a crecer y tenerlo claro y tenerlo presente creo que es muy importante para ti emprendedor o emprendedora que estás en este momento llevando un negocio y que quieres ir más allá de tus propios límites en el conocimiento hay muchísimo y en que nosotros podamos invertir en eso también nos lleva a tener mejores herramientas eso no lo olvidemos tengámoslo presente porque es muy pero muy importante creo que todo está resumido y contenido en este video y lo que pude registrar así que les agradezco por estar aquí en el canal en esta comunidad por acompañarme en este viaje a México el primer viaje internacional que hacemos con el proyecto y que sé que vendrán muchísimos más ¿cuántos de ustedes lo creen? yo sé que sí levanten la manito quiero leerlos en los comentarios y si algo se me pasó bueno ya luego se los iré contando pero por ahora creo que este es el resumen de lo que ha sido este maravilloso viaje de transformación de conocimiento y de mucho pero mucho aprendizaje gracias por estar aquí en el canal por ser parte de esta comunidad les mando un abrazo nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao es la boca roja hija mamá la boca y la boca llorはい llor el llor